Hola a todos y bienvenidos En este vídeo aprendemos cómo se llaman las cosas que se encuentran en el cuarto de baño El cuarto de baño es O Dauwratu mía Dauwratu mía Dauwratu mía Dauwratu mía Hawudu O Maghsalah 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 Lababu Sonbúr 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 O Hanafiyah 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 Grifu Mir-aah 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 Espeho Khizana 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 Gabinete Dush 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 Ducha Havudu Estihmam Havudu Estihmam Havudu Estihmam Havudu Estihmam Banira Mer-aah Merhaad Mer-aahad Merhaad Merhaad Enudoru Menaadeel Lhammam Menaadeel Alhammam Menaadeel Alhammam Menaadeel compete el hienico Lí-fa 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 Esponja Min-cha-fa 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 Tawaia Fursha-tu as-nán Fursha-tu as-nán Fursha-tu as-nán Fursha-tu as-nán Sepoio de dientes Ma-joonu as-nán Ma-joonu as-nán Ma-joonu as-nán Ma-joonu as-nán Paso de dientes Shaf-ratu Hila-qa Shaf-ratu Hila-qa Shaf-ratu Shaf-ratu Hila-qa Khojshiyyya ziha faytar Á-latu Hila-qa Á-latu Hila-qa Á-latu Hila-qa Á-latu Hila-qa Má-kina de faytar Hila-qa Sa-bun 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 Khabun Shambu 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 Mo-zilu Mo-zilu A-raq Mo-zilu A-raq Desodorante Mi-zán 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 Páscula Ba-lu-a 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 Drenaje Da-a-sa 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 Alfombrilla Gracias por mirar Saludos